pero la pucha gente última noticia suspendieron a gareca así es gente suspendieron a gareca por el partido de el otro día de chile argentina bueno fue un partido que generó polémica alrededor del mundo o sea mucha gente estuvo hablando de eso desde europa estuvieron hablando del robo del siglo este y bueno para cerrar suspenden a gareca bueno no sólo a gareca también hay que decir a leonel escalon y el técnico de argentina y no es sólo eso no es que sólo la suspensión sino que también una multa una multa como de 15 mil dólares cada uno los de la conmebol están desesperado por plata se ve que el partido generó mucha polémica y le hicieron perder un montón de plata entonces quieren recuperar algo este bueno la suspensión más que nada viene porque algunos jugadores se enfrentaron ambas selecciones algunos jugadores no volvieron enseguida al partido se demoraron en el vestuario entonces por ahí dicen que viene la mano o sea justificaron con eso diciendo que como se demoraron al salir bueno le metieron una multa y lo suspendieron no van a dirigir no van a dirigir los próximos partidos este vamos a ver cómo lo comunicaba la prensa argentina sobre la esta decisión vamos a escuchar último momento también confirmado suspendido escalón y confirmado suspendido escalón y si no va a dirigir el partido frente a perú como gareca con chile frente a canadá escalón y por el mismo hecho que cuenta pablo lo podemos confirmar si es información que nos llega en este momento desde comebol escalón y suspendido pero me parece que está un poco mal o sea que demoran en salir los jugadores a la cancha y no pasa nada justo ahora se le da por sancionar un poco estúpida la sanción vamos a escuchar lo que decía mega noticia hoy más temprano acá está suspendido para el partido de mañana y se enteró cuando venía en camino al estadio cuando venía la conferencia de prensa recibió la federación de fútbol de nuestro país la notificación de parte de conmebol de la organización del campeonato y ricardo gareca recibió una fecha de suspensión esto porque porque los jugadores se demoraron en entrar al campo de juego para la segunda etapa del partido frente argentina y ya pide la sanción es estúpida porque cuántas cuántos selecciones demoraron en salir y no fue sólo en el partido de chile sino que en otros partidos se vio la selección chilena tenía una advertencia porque había sucedido lo mismo el partido frente a perú entonces con esa advertencia y una segunda el partido frente argentina de acuerdo al reglamento implica una sanción al técnico de la selección nacional y en este caso a ricardo gareca que va a poder venir al estadio pero va a estar en un palco arriba en la tribuna viendo el partido no puede estar en el camarín antes del encuentro no puede estar en el vestuario todo será ordenado por sergio santín que es su ayudante técnico y que llegó hace algunos minutos acá al estadio para la conferencia de prensa una sanción que recibe la selección chilena ahora yo lo que voy es que acá hay un desorden parte de conmebol como el técnico de la selección sentir se entera dos días después el técnico o la federación se entera dos días después de un partido de esa sanción y además cuando venía en trayecto en camino al estadio para la conferencia de prensa un desorden más de la conmebol que ratifica que estamos lejos lejos a propósito de la comparación que hoy día hacemos con la eurocopa no con el campeonato de selecciones en europa que se está desarrollando en alemania y claro estamos años luz en términos de organización en fin en todo en cuanto a competitividad de organización en muchas cosas estamos inferiores a lo que es la eurocopa que casualmente se hizo la misma fecha creo que nunca había pasado esto de que se organizara la misma fecha o casualidad se hace la misma fecha y bueno por lo que se estuvo rumorando dice que el público no hay un amplio público en esta copa américa como que va mucha va mucha menos gente yo creo que también por todas las cosas que están pasando tipo que las cosas que se ven tan obvia no la medida de mano que hay una situación que hoy día complica la selección chilena reitero no va a estar ricardo gareca mañana en el banco dirigiendo este partido bueno gustavo ayer hubo sido jugadores que hablaron que van a tener de seguro minuto uno de de seguro va a ser titular como rodrigo echeverría y que también quedó descartado diego valdés para que más o menos no hable de los dos y también de lo que declararon ayer sí exactamente diego valdés recordemos con una lesión muscular que le impidió jugar el segundo tiempo frente a la selección peruana realizó el cambio ahí ricardo gareca quedó ausente frente a argentina no llegaba el propio gareca en conferencia de prensa señalaba que iba a esperar al jugador ojalá con una evolución positiva para llegar a este partido pero es difícil ayer hizo trabajo kinésico escuchemos declaraciones de lo que bueno quería comunicarle eso de que gareca y escalones están suspendidos los dos ambos por demorar por bueno por culpa de jugadores que demoraron en salir desde el vestuario pero como lo digo se ha visto en otros partidos de que se demoran no es nada nuevo así que debería de haber sanciones para todos pero no sé qué pasó ahí encima le cobraron una multa de 15 mil dólares a los dos técnicos o se lo va a pagar la federación pero esto esto es una estupidez amigos es una estupidez hay que recalcar que chile tiene que ganar sí o sí el próximo partido ante canadá argentina como que está más tranquilo porque ya está clasificado pero la chile la tiene bastante complicada este tiene un partido bastante complicado por jugar y entonces como que esto afecta anímicamente y al equipo y a todo a todo país también que está la expectativa a ver qué va a pasar si pasa uno de grupo esperemos que sí esperemos que todo salga bien pero amigos una vez más la manito tira en contra pero acá claramente hay una intención de algo argentina está clasificado el tipo no tiene problema de que el director técnico no esté a pero chile sí o sea chile está bastante complicado y tiene que jugarse la vida prácticamente para clasificar y que le saquen al director técnico que es una pieza clave por más que el tipo pueda dar las indicaciones unas horas antes de jugar el partido pero no es lo mismo estar parado ahí que estar adentro así que nada un poco indignado con toda esta noticia que me estuvo llegando ahora esta noticia me llegó de la mano de un suscriptor que me puso mac no te enteraste la última suspendieron a greca acá lord sense le voy a mostrar que este usuario muchísimas gracias por darme esta noticia que no sabía literalmente no la sabía por eso siempre le digo que gracias por hacerme saber en los comentarios las cosas que están pasando porque muchas veces se me pasan por alto y mentora el otro día así que muchas gracias por mantenerme al tanto de todo y si tienen algún videito más por ahí que me quieran pasar en mi instagram que está por ahí o por la página de facebook lo pueden hacer ahora sí me despido gente un poco un poco mucho indignado nos vemos en un próximo vídeo bye bye adiós